En la actualidad existe preocupación por parte de los personeros en el Catatumbo y municipios del área metropolitana por las denuncias de amenazas de muerte que tienen como origen grupos armados que hacen presencia en la zona y que dificultan el ejercicio de los funcionarios del Ministerio Público. Esta situación se ha intensificado en los últimos meses, en especial en la provincia de Ocaña y municipios del Catatumbo Alto, donde hay presencia de grupos armados y bandas delincuenciales, quienes en repetidas oportunidades han impedido el desarrollo de las actividades en territorio por parte de los personeros. Nosotros desde el año anterior hemos puesto en conocimiento algunas situaciones de riesgo de algunos personeros de la subregión Catatumbo e incluso algunos personeros del norte de Santander. Recordemos que a partir del primero de marzo ya hay nuevos personeros en los despachos del Ministerio Público, pero resulta preocupante que las situaciones de riesgo se sigan presentando por temas de amenazas a vía telefónica, situaciones propias en el territorio en el cual hemos sido víctimas y hemos denunciado estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y ante las autoridades competentes. El funcionario aseguró que han dado a conocer estos eventos ante la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior sin que haya una respuesta positiva. Cabe hacer un llamado respetuoso a respetar al ente del Ministerio Público que está 24-7 en el territorio a los personeros municipales, pues nuestra única función es la protección de los derechos fundamentales y obviamente el acompañamiento a cada una de las comunidades que requieran la presencia del personero en las diferentes veredas y corregimientos de cada uno de los municipios. Desde el Catatumbo piden acciones concretas y contundentes por parte del Gobierno Nacional para garantizar el trabajo y la permanencia en los territorios de los personeros de varios municipios del Catatumbo.